¿Qué es la denuncia en el INADIS? Una hija conformó una familia normal como cualquier otra persona. ¿Qué discriminación es la que denuncian y qué es lo que pasó con esta persona y quién es? Bueno, ella se llama Andrea, ella vino a preguntar, ella cuando viene, cuando están expuestos los listados en septiembre, ella estaba con 74, con 30. Sí, sí, ella tiene las capturas, todo, todo lo que estaba en los listados expuestos en la pared. Después de eso, la chica ya había pasado enero, llega febrero y viene a presentar, por ejemplo, a ver qué es lo que, cuánto puntaje, no el puntaje, sino ella viene a corroborar cuándo van a ser los actos públicos para auxiliar, que lo tenía que ser ahora ya. Hoy teníamos que estar haciendo el acto. Y hoy tomando cargo para que las escuelas estén cubiertas, para que comiencen las clases. Bueno, cuando ella viene le dicen que no, que le dijo no, no va a haber todavía, pero bueno, no estaba Jorge Lagastino, estaba la Presidenta del Consejo. Bueno, Lagastino, que es el Consejo. Claro, no estaba él, estaba la Presidenta y estaba Sergio Pasos. Por eso la denuncia es contra ellos, digamos, la Presidenta Mónica Bersoni y Sergio Pasos. Claro, es contra ellos porque él la trató, él la discriminó, él le dijo que no iban a permitir ni lesbianas, ni homosexuales, ni ningún tipo de esa gente en las escuelas, porque había chicos y para prevenir futuros abusos. Es eso lo que él le dijo a Mende, que la Presidenta también le dijo, y si te bajaron porque la chica se puso mal, toda una historia, todo lo que, esto es efecto ascensor, le dijo, todo lo que sube tiene que bajar. Juárez, ustedes pidieron que se le aparte a estos consejeros hasta que dure la investigación. Sí, por supuesto, sí, que se aparte, que se los separe del cargo por el término, la ley dice 30, 60 o 90 días, hasta que la situación se aclare. No, no, bien, la verdad que bien, los compañeros hacen un pedido de informe, inclusive el INADI va a venir, esto no es mentira, por más que ella diga... ¿Usted le dijo que todavía no le llegó notificación? Yo sé que estuvo desmintiendo, esto es verdad, esto es verdad, así que ellos van a venir, la gente del INADI, y es más, fueron citados ellos, así que en eso, eso va a ser muy pronto, es muy grave lo que han hecho, muy grave. La manifestación de hoy se encontró con un cordón policial, ¿puede ser? ¿No pudieron entrar? Sí, no, es que en ningún momento nosotros íbamos a ingresar, en ningún momento, nosotros vinimos acompañando a esta muchacha, Andrea, en una manifestación pacífica, acá no hay bandera de UPCN, verá vos, pero sabés que yo soy UPCN, ¿entendés? Pero acá vinimos a acompañarla, son todos auxiliares, toda gente de escuelas. ¿Cómo sigue esto, Miriam? Y bueno, vamos a esperar el viernes, el Consejo va a sesionar en un cuarto intermedio, que es lo que me informaron, y bueno, la semana que viene, para más o menos el 16, veremos qué pasa.